Hola queridos amigas y amigos, los voy a invitar a hacer un pequeño recorrido por mi casa para que conozcan nuestra sala, que es una especie de galería que hemos armado entre mi esposa Gabriela y yo. Bueno, aquí está el último cuadro que pinté, que se llama Ser Humano, está el Vitruvio de Leonardo da Vinci, y luego una de las esculturas, si no es que la escultura que más me gusta en la vida, que es el David de Miguel Ángel, aunque sea en esta pequeña reproducción, aquí al lado tenemos uno de los cuadros que compré en Sarajevo, en Bosnia, cuando presentamos las meninas, y junto a esta mini acuarela, que es de Fernando Casas, un pintor catalán, acuarelista muy famoso, que me hizo el favor de regalarme esa fotografía. Luego, inmediatamente, tenemos una vitrina que hemos armado a lo largo de los años, en los diferentes viajes y a través de diferentes situaciones, mi esposa y yo. Arriba, por ejemplo, están unas figuras que compramos aquí en Azó, en las Bahamas, con una serie de figuritas de todo el mundo, un plato comprado en España, esa bolita que se la regalamos a la mamá de mi esposa cuando aún vivía, y una serie de bailarinas, yadros, en cristal, pues, es la colección especial de mi esposa Gabriela, que es bailarina y coreógrafa, y abajo, tenemos unas figuras de muñecas rusas, que son unas matruscas, todas con bailarinas, que nos regaló nuestra amiga Roxana Lizoskaya. Aquí, al lado, en la misma vitrina, aparece el pensador de Augusto Rodin, también una de las esculturas que más me gustan, y estos platos especiales de rituales judíos, que trajo Gabriela desde Jerusalén, cuando estuvo por allá estudiando en una Yoshiba. abajo, una serie de figuras que nos quedaron de su mamá, que también coleccionaba figuras, y que cada año le regalábamos, así como estos pequeños huevos de adorno, la figura de atrás es una figura de una viejita de Bruselas, y aquí vemos algunas otras figuras, de las que tenía la mamá de Gabriela, un plato de pequeñas botellas de licor, de España, estas figuras, así como también de Puebla, y abajo, unos pequeños carruseles, que también eran colección, de mi suegra. Aquí les voy a enseñar una de las figuras, más representativas, más simbólicas para mí, que es, sin duda, Cristóbal Colón, por su audacia de aventurarse a descubrir nuevos horizontes, algunas esculturas, una serie de máscaras, que tienen que ver con el teatro. Una colección de ángeles, a los cuales es aficionado a mi esposa Gabriela, y cada año vamos juntando uno más, y ahora les hicimos un espacio especial, para que tuvieran un rincón especial, en la casa Los Ángeles. Una bailarina, nuevamente, que es una de las colecciones más importantes, debido a la carrera de mi esposa, y esta, que es una bellísima escultura, de colección, que compramos, en Los Cabos, en un viaje, es verdaderamente hermosa, nos encantó, y no nos resistimos a comprarla. Todos los cuadros que aquí ven, todos, absolutamente todos, son originales. Esta pintura, por ejemplo, del árbol, que ven aquí, es de Eugenio Sisto Velasco, y esta que viene abajo, también un árbol, de Eleazar Molina. Para mí, las pinturas, siempre, por alguna razón, hay un árbol, porque es la representación, de la vida. Este cuadro, que estamos viendo ahora, lo pinté, cuando mi esposa, cumplió 50 años, es el árbol, de la vida, precisamente, donde está, la naturaleza, la madre naturaleza, en la tierra, dándole vida, a mis tres hijos, y a mi nieta, entonces, no nacía, mi segundo nieto. Nuevamente, una pintura, de Eugenio Sisto Velasco II, basadas en el loco, de Gibran Jalí, Gibran, y esta pintura, la compramos, en el Cairo, en Egipto, en un viaje de crucero, que hicimos, al igual que estas dos pinturas, que están aquí, en ese mismo viaje, en 1987, compradas, en, la plaza Vendón, en París, un lladro, así como una pintura, de acuarela, heredada de mi padre, nuevamente, los ángeles, esta escultura, que ven aquí, es de Rogelio Guerra, este torso, de mujer desnuda, hermosísimo, los caballos, que también, es uno de los elementos, que a mi me han gustado, mucho siempre en la vida, regalado por, mi hermana, y algo que no podía faltar, dos figuras, Federico Chopin, y Beethoven, una cabeza de caballo, y una de mis primeras pinturas, hecha en 1977, sobre la obra, El Loco, de Gibran, Jalil Gibran, que se llama, Resurrección, a la derecha, una pintura, que compramos, en Cádiz, en el viaje que hicimos, en el festival, iberoamericano, de teatro, y una, pintura, de Carlos Prieto, en el comedor, esta esta pintura, que me hizo el favor, de regalar, Omar, López, a Tuntor, cuando lo conocí, es Vitor, oaxaqueño, muy amigo, ahora, con un plato, que viene, de Cuenca, en el viaje que hicimos, para la gira de la casa, en la entrada de la casa, esta acuarela, realizada por, Luz María Díaz Dueñas, Esmar, mi hermana, que la hizo, para, para, tratar de representar, lo que para ella, significa, el mundo del arte, en la entrada de este cuadro, que se llama, Metamorfosis, basado en el psicoanálisis, el mismo personaje, que de viejo, pasa a arrastrárselo, más profundo, para subir nuevamente, convertirse en un capullo, y volver, a renacer, donde está, este autorretrato, con la serie de personajes, que he realizado, y una de mis grandes pasiones, los Quijotes, yo me identifico, mucho con él, y todos los cuadros, que ven aquí, son realizados, por mí, voy a girar, hacia la izquierda, y van a empezar, a ver, una serie, de, trofeos, que he recibido, a lo largo, de mi carrera, diferentes, reconocimientos, que yo, evidentemente, guardo, con enorme gusto, giro hacia la izquierda, y van a ver, mi colección, de Quijotes, seguido de una escultura, de un centauro, que realicé, hace ya, varios años, así, como nuevamente, un caballo, este Quijote, realizado, en plastilina, por mí, y vemos ahora, una de mis primeras pinturas, un Quijote, también, y junto con él, todos, los Quijotes, que guardo, dentro de mi colección, en mi estudio, personal, Quijotes, que me han regalado, Quijotes, que he comprado, este esmalte, una escultura, que realicé, para los bardos, de Hispanoamérica, unos Quijotes, que me han regalado, figuras, que he traído, del extranjero, la cara del Quijote, realizada por mí, unos lladros, también, de la colección, de Quijotes, Este cuadro que vemos, es muy, muy, muy grande, se llama, Humanidad, está hecho, con, elementos, de la naturaleza, reales, arena, conchas, una escultura, que simula, un árbol, pero al mismo tiempo, la humanidad, entrelazada, y las hojas, del árbol, que son, totalmente reales, realizado, en este cuadro, que se llama, La Rosa, junto con, un pequeño, esbozo, hecho, en colores, en lápices, de Eugenio Sisto, de un, torso desnudo, un cuadro, que simula, ahí, no es paisaje, este no es mío, hecho, en, en, óleo, sobre Galicia, un dibujo, una acuarela, que compramos, mi esposa y yo, en Cádiz, precisamente, representa Cádiz, de mi colección, de Quijotes, este, que pinté, en pirograbado, basado, en los, grabados, de Doré, este, si tiene, muchísimos años, al igual, que este, dibujo, en el cual, me reflejo yo, atrás, este cuadro, que se llama, Apocalipsis, basado, en la obra, teatro, que hice, y en un, momento, de mi vida, nueve años, representé, la pasión de Cristo, en el Cláusus Torjuana, y realicé, varios, eh, acuarelas, no únicamente, me quedé con esta, hice alrededor de, de 20, que vendí, en 1987, hicimos un viaje, con, junto con mi padre, mi esposa, Gabriela, y fuimos, a Egipto, y compramos, estos, papiros, este plato, en Venecia, compramos, este dibujo, carbón, que lo hicieron, en, aunque no lo crean, en 30 segundos, el pintor, y que me parece, una maravilla, y nuevamente, aquí vemos, un papiro, esta acuarela, esta pintura, moderna, abstracta, me la regaló, a Tum Turner, Omar López, el amigo, que les decía yo, de Oaxaca, y era una visión, así, rápida, hacia arriba, de lo que es, mi egoteca, una serie, de, fotografías, diplomas, placas, y desde luego, una cantidad, de máscaras, de teatro, máscaras, venecianas, que para mí, representan, lo que es, el actor, y ahora, les voy a enseñar, con más detalle, algunos elementos, este, que es, el nofante Norio, la última vez, que lo hice, en 1997, la oportunidad, que tuve, de realizar, con, Angélica María, Julio Alemán, y con grandes amigos, como Lisa Willard, Mamá nos quita a los novios, esta noche, en Broadway, donde mis hijos, muy pequeños, nos acompañaron, con, Doris, Enrique del Olmo, y, Pati Tanuz, Un Tipo con Suerte, Ciudad Blanca, Arriba, Canción de Rachel, y, bueno, una de las obras, más importantes, sin duda, de toda mi carrera, La Jaula de las Locas, con una serie, de reconocimientos, como, mejor actor, 1992, lo que ahora, es un templo cristiano, era, el teatro, Silvia Pinal, y ahí, vi mi nombre, de lado a lado, de la cartelera, compartí, con más de 40, grandiosos compañeros, Luis Jimeno, Lisa Wheeler, Luis Gatica, Gustavo Rojo, y grandes, grandes bailarines, otra, otra, de las, obras, importantísimas, Cats, aquí, me ven, en el papel, de Tigruñón, presentada, en, 1990, 1991, también, en el teatro, Silvia Pinal, y de la cual, hay un gratísimo, recuerdo, 600, representaciones, y todas, esas, máscaras, que ven, las realicé yo, las pinté yo, durante la temporada, que duró dos años y medio, hice tres juegos, unos en los días, mis compañeros, otro, lo tengo yo, como una colección privada, y otro, se expuso, en Nueva York, en el teatro, donde se presentaba, la obra, The Cats, ahí están todas las máscaras, pintadas, por mí, con otras máscaras, compradas, voy a mostrarles, ahora, este collage, que incluí, en el libro, con los principales personajes, que he hecho, dentro del teatro, para luego, mostrarles, personajes, que he hecho, en televisión, a lo largo, de mi carrera, y otro de mis grandes, pasiones, que ha sido la música, en la que tuve, la oportunidad, de formar el grupo, de la ronda, dirigir la rondalla, del cum, hacer música, para obras de teatro, dirigir la trova, del colegio francés, y un grupo, al cual, le tengo enorme, recuerdo, cariño, los vados, de hispanoamérica, con música, de todas, subiendo la escalera, ahí tenemos, a la izquierda, la fotografía, y en un postre grande, esperando Godot, con la que me gradué, en filosofía y letras, con esa obra, fue mi tesis, don Juan Tenorio, obra que hice, durante más de nueve años, Calíbula, que la representé, en el teatro de la nación, y antes en la UNAM, de Albert Camille, el Che, de Evita, en Anderle Weaver, crecimos en el teatro, ferrocarrilero, ahí conocí a mi esposa, era muy pequeña, de 19 años, nos casamos, tuvimos tres hijos, ahí tienen, de la pasión de Cristo, este personaje, maravilloso, místico, que hice, durante nueve años, en mi vida, este otro, Strudel, con el que empecé, en televisión, y, duré, en este programa, dos años, dos años y medio, en este, y tuelo siniestro, que hacía yo, de cómico, el loco de Gibran, Jalí Gibran, y aquí, una serie de, reconocimientos, de premios de teatro, mi, título profesional, mi título de preparatoria, mayos, más premios, por la música, de Fausto, de Fausto, mis diplomas, de secundaria, así como las medallas, que, entregaban entonces, en las escuelas, y una serie, de diplomas, y reconocimientos, por la música, de loco, por la jaula, de las locas, personajes, que hice aquí, embalada por un amor, que también dirigí, placas, conmemorativas, aquí vemos, una serie, de placas, de las obras, que he realizado, conmemorativas, está Fausto, está Evita, está Calígula, están los tres, mosqueteros, está don Juan Tenorio, y bueno, también incluso, de televisión, este, que fue un concurso, de teatro, ganado en Canal 11, con, con los justos, la música, de los tres, mosqueteros, que ganó, premio, Arcoíris y Imaginación, que estuvo en Canal 5, con Música Mía, Ciudad Blanca, que se hizo, con música, de Armando Manzanero, Las Meninas, que nos fuimos, hicimos, 100 representaciones, pero estuvimos en Sarajevo, y estuvimos en 5 festivales, de España, con mucho, mucho, mucho éxito, Las Placas, de, Coq, en el Teatro Insurgentes, Todo lo que hice, cuando estuve, en el claustro de Sor Juana, encargado, de toda la parte cultural, el Don Juan Tenorio, cuando lo hicimos, en el año de 1982, La última vez que hice, a Jesucristo, en el juicio de Jesús, en el Teatro, Fernando Soler, la primera obra, profesional, que hice, en mi vida, La Ratonera, de Agatha Christie, en la que duré, un año, algunas fotografías, de Salomé, con Teatro de la Nación, ahí está, Eric del Castillo, la placa, de Una Noche, en Broadway, y nuevamente, yéndome, hacia arriba, las placas, y los diferentes, posters, de mi carrera, bueno, pues, esta ha sido, una breve visita, a través de lo que, es, no solamente, mi casa, su casa, sino, nuestro hogar, porque hay una diferencia, entre una casa, y un hogar.